Muy buenas chicos, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Bueno, pensé que era todo lo que es Marlon, el canal de Joker Gaming. Es un nuevo canal que lo he creado, pero bueno. La información es este nuevo vídeo de lo que salió las... El templo de runas, el templo de cultivos y este templo de... no sé, pero bueno. Pero descubriendo, tal vez a las tres partes de vídeos. Uno de cultivos, el otro de las runas y este último, yo creo que es el de... no sé, básicamente. Esto se ha servido con la voz porque se lo conlociendo me voy a morar más. En el recurso del vídeo voy a cortar mi parte, unas partes de la voz. Solo voy a estar haciendo lo que sucede, ¿vale? Ok, vamos a reparar. Como dirán, me jodí, el guardián de las runas. Cuesta 21 millones en reparar. Vamos a reparar. Como dirán, me quitaron mis 21 millones. Tengo 261 millones de oro, que es mucho. Como superáis, un día a dos horas voy a acelerarlo. 26 gemas. O sea, has reconstruido el templo de las runas. Estás listo para invocar a M.Hornil, el guardián de las runas. Te ayudará a aumentar el poder de las runas de tus monstruos. Ir al templo. Que está cargando. Esperamos, esperamos, esperamos. Tengo mucho oro, ¿no? Me preguntáis, eres hacker, nada que ver. Yo juego tres veces en M.Hornil, en tres veces en el día, a las seis de la mañana, antes de irme al colegio. A las dos, después de venir al colegio. Y a las ocho, antes de irme a dormir. Recojo oro cada seis horas. Ahí recojo unas zapitas legendarios. En total recojo 25 millones para que no preguntéis y deja que den a la decisión. Ok, estáis. Ayuda, los puntos de cruce son divisa que obtendrás cada vez que cruces un monstruo. Lo necesitarás para completar algunos tributos y completar habilidades del guardián. Estás preparado para tener al poder de los monstruos del guardián. Me disculpa, estoy hablando muy mal. Así que, guys, bienvenido a los templos del guardián. Aquí podrás solicitar favores al guardián para... Pero hay algo mágico en el proceso. Cuando una vieja leyenda que quien pueda darle todos los tributos al guardián podrá invocarlo. Mira a la parte derecha de la pantalla para comprar locales son los diferentes tributos que puede ofrecer el guardián. Cada vez que ofrezca un tributo, se descubrirá una parte del cruce del guardián. Y el último es descubrir todas las cruces para invocar al guardián y activar sus poderosas habilidades. ¿Cómo será? Ahora, paga, no, es un elemento de cruce. Paga una runa de fuerza nivel 2. Reclama el nodo, nodo, 37 del mapa. Vamos a reclamar. Como se verán. Y aquí me he colocado una parte, a.k.a. como os explico. Son 2, 4, 4 y son 5, son 20 partes. Como se verán, nos van a dar como retos para completar y nos van a ir devolviendo una parte. Ok, pago una runa. Voy a pagar lo que es una runa. No tiene suficiente runa nivel 2. Tengo una, inténtalo de nuevo. Voy a mis runas aquí. Voy a tomar una runa nivel 2. Comprar. Creo que es de fuerza, ¿no? Sí, aquí. Fuerza, runa nivel 2. Nivel 2. Comprar 5 gemas. Ahora ya tengo 596 gemas, después me compro gemas. Voy a comprarme gemas, no pagar. No tiene suficiente runa nivel 2. Tengo una runa, inténtalo de nuevo. Paga una runa de fuerza nivel 2. ¿Qué pasa? Ya he comprado la runa. No creo ser vio tan largo, ¿no? Una fuerza nivel 2. Ah, hay que comprar una fuerza de aquí. Qué tonto soy. Voy de vuelta. Cargando. Pagar. Listo. Como seráis, me he equipado otra parte de aquí. Se equipa dos... Paga 5,25 millones de oro. Tiene 261. Voy a pagar, tengo mucho oro. Ok, me ha liberado otra parte. Paga una runa de energía. Nivel 1. Pagar ahora. Ok. Trato de completar esto rápido. Paga 2,6... 125 millones de oro. Pagar. Más de ahí me va mostrando lo que es el guardián ya. El guardián de las runas. Paga 200... 210 mil cada comida. Tengo 38 millones. Me ha preguntar, ¿y de dónde consigues tanta comida? Mar, del oro. Cosecho oro de los 5 millones va a ser 100 mil. Yo ya tengo mucho oro. Como la hay, puedo usar tres veces al día. A las mañanas, en la tarde y en la noche. Soy bienvenido a este juego. Paga 900 de cruce. No tengo cruce. Paga 200 de... Voy a pagar este. Rato mío. Saben lo que está. Paga pocos. Paga 5,25 millones de oro. Paga una runa de velocidad nivel 3. No tengo runas. Vamos aquí. Paga runa de velocidad nivel 3. Joder. Aquí voy a gastar 25 gemas. La runa de velocidad nivel 3. Porjo, este es oro. Runa de velocidad nivel 3. Runa de velocidad... Runa de velocidad. 25 gemas. No me importa gastar gemas. A mí, yo compro gemas después. Ok, ahora sí voy a pagar. Como se llama, ahora sí me está saliendo ya. Dice aquí. Completa el nodo. Nodo. 70 nivel. Esto es en un mapa de aventuras. Creo que si llegas al nivel 70, ya te podrás reclamarlo. Si estás en el 25, tienes que seguir combatiendo. Y bueno, reclama, completa el modo. 107 más por ciento. Yo estoy en el 140. 107 más me ha hecho suceso para mí, que es... Paga 978 puntos de cruce. Eso no me gusta a mí, porque tengo que acerrar los cruces, ¿no? Ok. Hierarch se lo voy a vender. Yo lo tengo. Ok, aquí voy a gastar 15 gemas. No, mejor no. Espero 3 minutos para gastar su orden. Me vale. Me voy a gastar a 15. Ok. Me han dado 3 de esto. No, voy a volver a intentar. No me hay que deserir otra vez el World Fire. Este no me hay que deserir. Tengo muchos, pero quiero más. Más legendario es más oro, ¿no? Voy a volver a entrar, tal vez. A ver. Tiene 0, tiene 0. Paga noche del cruce. ¿Qué pasa? No puedo pagar. No tiene suficiente puntos del cruce. Está en 989. A ver, a ver, a ver. Voy a volver, voy a volver. Voy a eliminar lo que digan para acá. ¿Cómo aplico? Yo tengo muchas gemas. Voy a llegar a eso. Me han dado 5 fichas, pero en el año nuevo chino, ¿no? No quiero salir de Dark School, ¿no? Qué mala suerte. Te pongo. Ok, ok. Tiene 0. Paga 978 puntos de cruce. Aquí no entiendo. Paga aquí. Los cruces de los puntos de cruce son divisas. Que obtendrás cada vez que cruces monstruos. Lo necesitarás para completar algunos tributos y completar la vida del guardián. Estás preparado para tenerlo para el punto de guardián a tu lado. En realidad... ¿Tiene 2 en 0? No sé. Voy a seguir. Ok. Ahora sí me quiero que seguir. Salí, salí, salí. Eh... Se me bugeó. No. 2 minutos. 2 horas. No. Ok. Voy de vuelta. Eh... Tengo 0. ¿Cómo consigo esto? O sea, mi... Está muy difícil. No lo entiendo para nada. Eh... Voy con el otro. Así que quiero hacer una parte, parte. Parte por parte. Te quiero guardián de las runas. Después de ver el otro vídeo. Para el guardián del cultivo. Que es este. Tengo el cultivo. Y este. No sé. No le puedo que quiera. No puedo. 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 Desacelerar dos. Otra vez más. Y... No. Me sale aquí. Este. Descansa. No. El oscuro. El most oscuro. Y bueno. Pues me ha salido otra vez. El Dark School. Que aquí lo voy a poner. Para acá. Y no. No me da. Tal vez. Si acero el legendario. Ok. Veré. Voy a acelerar el legendario. Voy a acelerarlo. Me he dado mi vida. Y... No. Nada. Eh... Voy a volver. Ok. Criqueo. Criqueo. Ok. Y veis. Tienes. Tienes cero. 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 Pagar. No tienes suficientes puntos de grueso. Tienes 938. Voy a encantarlo de nuevo. Yo creo que esto se tiene sobre lo que es el reto temporal de aparimento. Si tienes puntos. Por ejemplo. Tienes 2000 puntos. Te descuentan los puntos. Aquí. Te vas a pagar. Te descuentan. No sé. Si creo que así. Pero pues bueno. Pues. Mientras. Está esto. Aquí voy a dejar el video. Y en el próximo video. Voy a seguir. Voy a seguir con lo que es este. El guardián de los cultivos. Que son 12 millones de. 12,5 millones de oro. Para desbloquear este. Pues bueno. Si te ha gustado el video. Pues aquí dejaré en la descripción del video. El siguiente. Que es este. El templo de los cultivos. Lo hice un poquito más largo este video. De lo normal. Pero bueno. Pues en fin. Ya le voy a mostrar lo que es. El. Guardián de las runas. Horny. M. Horny. Me enojó. Me enojó esto. En los puntos. Pero bueno. Dale like. Comenta alguno de los que tengas. Si me quieres agregar. En la descripción de este video. Está mi Facebook. Para que me agregues. En el próximo video. Estará esto. O lo traeré. También. En la descripción. Lo que es este próximo. ¿Vale? Dale like. Comentad. Y suscribíos. Hasta el próximo video. Bye.